Puede ser causado por cosas tan sencillas y obvias como son un cachorrito, enamorarte o renovar una vieja amistad. De cualquier manera, la charla que te voy a dar esta mañana puede tener ese mismo efecto en ti. De verdad, puede revolucionar tu vida. De repente las luces están encendidas y puedes ver más claro las oportunidades y posibilidades que siempre han existido en tu entorno. Y gracias a esta plática, pues van a tomar un nuevo brillo, un nuevo brillantez. Y por lo tanto, vas a poder ver más claro cómo hacer la gran diferencia, trascender, hacer historia, dejar huellas proactivas y un legado digno. Amigas y amigos, esta mañana quiero hablar especialmente contigo acerca de la palabra mágica. ¿Por qué? Simplemente porque la palabra mágica nos revela nuevas oportunidades y posibilidades para hacer la gran diferencia, trascender, hacer historia, dejar huellas proactivas y un legado digno. La palabra mágica nos revela nuevas oportunidades para alcanzar nuestras ventas, hacer real nuestros sueños y por lo tanto, realizarnos. Sin embargo, antes de continuar con esta charla, quiero poner de relieve y con toda mi energía que un servidor y amigo no pretendo decirte a ti cómo debes tú vivir tu vida. Eso no me interesa ni a nadie más, eso solamente a ti te concierne, ¿verdad que sí? Sin embargo, no quiero que pienses que esta charla, la palabra mágica, que es una serie de trivialidades, agudezas o exceso de optimismo. La primera cosa que deseo y necesito que tú comprendas, aun cuando ya la supieras, es que existe una manera de vivir por medio de la cual siempre serás afortunada o afortunado todos los días de tu existencia. El éxito no es el fuego fatuo que se le aparece a unos cuantos y no a los demás por causas del destino, azar o suerte. Si tú has tenido esta creencia en el pasado, aquí y ahora es un muy buen momento para librarte de ella. La palabra mágica, tu éxito puede garantizarse y vendrá a ti siempre y cuando tomes en serio las recomendaciones y las sabidurías de las reveladas en la palabra mágica. Si logras adoptarlo a tu forma de pensar, tu forma de vivir, la palabra mágica es como una espada de dos filos que nos proporciona el triunfo que todos anhelamos en nuestra vida privada, familiar, profesional, empresarial o social. Pero si no sabes usarla, te traerá una vida de frustración y desengaños. Tu conocimiento y comprensión de esta palabra clave constituye el escalón número uno en tu viaje hacia el mejor de los éxitos. Es la base sobre la cual vas a erigir una existencia más feliz, más saludable y más próspera para ti y tu familia. La palabra mágica que los expertos de la materia consideren el vocabulario más relevante y significativo, teniendo en consideración los resultados que todos anhelamos en la vida, es en este o en cualquier otro idioma, actitud. A ver, amigas y amigos todos, ¿cuál es la palabra mágica? Actitud. Pues si son buenos ellos.